Para todos los borrachos sin destino, que viene Borrachos Sin Destino, el himno de Saúl y los Polvareños. Para todos los borrachos sin destino, que viene Cristinarse. Camino Salomón. Cante Jesús, ay Dios, cante. No piensen mal si me he abandonado yo, no piensen mal si vengo sin control. Es que no saben que llevo un sufrimiento, que no es feliz de maldito alcohol. Porque de aquí se maldicaba el amor, por una pérdida que vino a la perdición. Hay galico que me hace daño sus recuerdos, mi barrocha y para mi designación. Hay galico que me hace daño sus recuerdos, mi barrocha y para mi designación. Hay galico que me hace daño sus recuerdos, mi barrocha y para mi designación. Hay galico que me hace daño sus recuerdos, mi barrocha y para mi designación. vendió su corazón, vendió su corazón, vendió su corazón. a veces a tu barrocha y para mi designación. Y la gente de Arbueso. 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 Habrá saciado tu placer entre la mente Viviendo tu amante, cariño de verdad Soy un borracho sin destino por tu culpada Tal vez un día en tanto de felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpada Tal vez un día en tanto de felicidad No tiene sentimiento, no tiene corazón El lujo, los plazares, reciente su ambición No tiene sentimiento, no conoce el amor A un hombre por dinero vendió su corazón A un hombre por dinero vendió su corazón A un hombre por dinero vendió su corazón ¡Sí, señor! A un hombre por dinero vendió su corazón ¡Suscríbete al canal!